El grupo completo, Génesis Vemos una usuguita, cantando el rubita En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden Como el parque estaba solo, triste fue la despedida Como el parque estaba solo, triste fue la despedida En la noche nace la sombra, en la sombra mi quebranto En la noche nace la sombra, en la sombra mi quebranto En tu corazón ingrata, el mal agradecimiento En tu corazón ingrata, el mal agradecimiento El viento barre las nubes y deja su claridad El viento barre las nubes y deja su claridad Y el llanto de mis ojos, con nada, nada se va Y el llanto de mis ojos, con nada, nada se va Querer que pude, vida mía, olvidarte jamás En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden En el parque de mi pueblo, dos amantes se despiden Como el parque estaba solo, triste fue la despedida Como el parque estaba solo, triste fue la despedida En la noche nace la sombra, de la sombra mi quebranto En la noche nace la sombra, de la sombra mi quebranto De tu corazón ingrata, el mal agradecimiento De tu corazón ingrata, el mal agradecimiento El viento barre las nubes y deja su claridad El llanto de mis ojos, con nada, nada se va El llanto de mis ojos, con nada, nada se va El llanto de mis ojos, con nada, nada se va